Michelle Lewin vio maltratado sus impresionantes glúteos. Michelle Lewin fue mordida por un cerdo. Foto, Instagram, Michelle Lewin. Michelle Lewin superó muchas pruebas en Hexatlón Estados Unidos de Telemundo pero nada la preparó para sortear a los cerdos en la playa. Este lunes la bella hispana compartía uno de sus habituales momentos sensuales en Instagram, pero todo salió mal. ¡Ay! Me mordió, gritó la atleta de impresionante cuerpo como se observa en un vídeo que rápidamente se ha difundido en redes sociales. Un cerdo en la playa la atacó. Michelle dejó ver las consecuencias de la mordida en su glúteo que estaba al descubierto por su mini bikini blanco. ¡Feliz año del cerdo! Va a ser un año lleno de aventura sonrisa leve empezando que al cerdito le gusta las manzanas cara sonriente. Este cerdo quería tocino, quien fuera cerdo, escribieron algunos de sus fans divertidos. En una hora la imagen es ganaron más de 2 millones de reproducciones en la cuenta oficial de Instagram de Michelle. Punto. La influyente atleta fitness terminó por reírse del incidente, pues no pasó a mayores, así que podrá seguir compartiendo sus sensuales y atrevidas sesiones de fotos. ¡Gracias!